Mataron a la paloma que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado El recado se quedó en la punta de una loma Ahí, prietita querida, mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo, no me podré perdonar Que habiendo tan buen correo, ¿con quién te la fui a mandar? En él te contaba todo, te pedía que regresara Que perdonara mis faltas si conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo, no me podré perdonar Que habiendo tan buen correo, ¿con quién te la fui a mandar?